la transición que se dio y lo que se pudo haber hecho para que no cayera ese gol. Sí, sí, totalmente. Mira, estamos hablando de temas actitudinales porque, si bien es cierto, en todos los programas nos hemos centrado en temas de tácticos, en temas de dirección técnica, en temas de nombre, de quién debería salir, quién no, pero creo que un bloque así de importante, de plática actitudinal, no tanto aptitudinal, sino actitudinal en el partido de hoy, es bien importante porque hoy eso va a jugar muchísimo. Entonces, vamos a analizar... Sobre todo, bueno, recordarle a los amigos que si no nos están viendo, que vayan a una plataforma para poder ver porque la exposición es muy buena. Y la segunda es que el microclima del que hablábamos, hoy en el calentamiento seguramente van a haber murmullos que no deberían haber, entonces eso es negativo, por eso la actitud... Cerrar filas. Exacto, desde ese momento somos nosotros y nos podemos ayudar entre nosotros, o todos o nadie. Así es, bueno, aparte del tema actitudinal, vamos a analizar cómo, por ejemplo, Martinica nos hizo daño en el gol específicamente, pero es una constante, sus laterales van y van y tienen vértigo, una vez recuperan en zona media, van todos como caballos sueltos al ataque, ¿no? Y pues es su potencia física, es su cualidad principal, el vértigo. Y que creo que nuestra cualidad principal no necesariamente es el vértigo, y ahí creo que fue mucho donde se falló. Pero bueno, este era el dibujo inicial, un 4-1-4-1 por parte de ambos equipos, 4-3-3, más que todo en algunos casos, pero en esa jugada del gol la jugada finalizó así, en un ataque nuestro la jugada finalizó así, con un Leo Mengíbar tirado por centro, que está bien, pues un extremo que jala hacia adentro, y que muchas veces yo lo veo muy bien, incluso lo veo mejor cuando juega por dentro que como extremo, pero la jugada llamó a terminar así. Rivieres tocó, y perdón el francés que no sé nada, pero tocó con la Tuchén, y aquí se da la primera toma de decisiones que debe realizar nuestra selección en base a una comunicación, una comunicación entre Elvin Alvarado y Leo Mengíbar, en donde hay que decidir quién va con el lateral izquierdo, la Tuchén, y quién se queda con Apín. En eso debe existir una comunicación constante entre ellos dos. Si Leo Mengíbar intenta llegar hasta el lateral, en lo que intenta llegar hasta el lateral, el lateral ya le toma ventaja y encara dos contra uno a Jefferson Valladares. Entonces, lo que se debe hacer es, rápido una comunicación, Elvin Alvarado decir, yo salgo, te quedas tú con Apín, y bueno, listo, asunto arreglado. Apín que viene del medio. Que viene del medio, en zona interior, para poder ser opción de pase con la Tuchén. Eso es una opción. Y la otra opción que puede suceder es que, con la salida de Elvin Alvarado, él se traiga a Melvin Cartagena en la basculación para salir con Apín, y Melvin Cartagena sea quien jala a Kevin Santamaría para que tome posición de cinco, y Leo Mengíbar se queda con el cinco de ellos, que era Manduki. Sucede esto, el triángulo se invierte, ¿no? Pero lo importante es que, en cualquiera de los casos, Elvin Alvarado era quien tenía que salir con el lateral, y los otros tres eran quienes se turnaban en media cancha. Lo importante es, cuando ejemplificas lo de Elvin, que obviamente la marca no es su mejor virtud, no es ir a marcar a la Tuchén, sino que es retardar el juego, sino que es cortarle la línea para que él no pueda pasar y hacerle, como decía, el dos contra uno con Valladares, ni tener el tiempo suficiente como para circular. Entonces, lo que tendría que hacer Elvin es un retardo y tratar de obligarlo a que regresara otra vez a una posición de seguridad para que el equipo pudiera tomar ventaja y poder armarse. Acá, ¿qué es lo que le hubiera tocado a la Tuchén? Girarse, buscar apoyo en River East, o lo que hubiera tocado hacer es saltar línea, ¿no? Y la segunda pelota, pues entonces ahí la hubiéramos buscado. Porque teníamos mayoría de tres contra uno con Lambo. Con Lambo, sí, así es. Estaba muy bien basculado nuestro equipo hacia el costado derecho. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Perdón por el inglés, no quise... No, perdón. Pero... Lo que sucedió en realidad, yo te di dos opciones de cómo podíamos solucionar en esa zona. Lo que sucedió en realidad es esto. La Tuchén condujo y el balón fue un imán tanto para Elvin Alvarado como también para Leo Mengíbar, en donde se tocó con Marajo y se liberó esta línea de pase con Apín. Esta línea de pase con Apín fue... Y Marajo se dio cuenta rápido y tocó de primera con Apín. ¿Qué fue lo que sucedió? Tú estás ordenado, basculado para marcar por derecha, pero liberar esa línea de pase, lo que produce es que se liberan también líneas de pase con el otro costado de la cancha. Y eso te va a obligar a recorrer nuevamente hacia el otro costado. Es precisamente lo que uno hace cuando tenés tenencia de pelota, moverla de un lugar a otro porque de repente se va a abrir el espacio. Lo que te decían los viejos, no corras detrás de la pelota porque primero la pelota no se cansa y segundo siempre va a ir más rápido que la otra. Siempre es más rápido. Entonces lo que sucede es que se libera línea de pase con Rupert. Apín ataca por el otro costado, el pelotazo va por el otro costado y aquí sucede el segundo grave error que no necesariamente debe ser ya responsabilidad de Walmer Martínez después de apenas seis partidos como lateral izquierdo aprender el concepto que bien decía en conferencia de prensa el entrenador que lo mencionaba Rubén de la Barrera. Una situación en la que último defensor salta a penúltimo atacante. Aquí debemos entender que el último atacante con el pique que traía Dasut iba a ser Dasut el lateral derecho. Él iba a ser el último atacante. Entonces Walmer Martínez como último defensor no debía ir con la pelota. Debía ir con el último atacante que iba a recibir, que iba a ser el lateral derecho. Y debe existir una comunicación oportuna con Mayer Hill, que es su socio en marca para que Mayer Hill se quede con la pelota, en este caso con Rupert. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si hubiéramos hecho eso a tiempo? Hubiera sucedido esto. Walmer Martínez recibe a Dasut, recuperamos. ¿Ya? O obligamos a un extra pase para atrás. Retarda. Ya. Pero no. Lo que sucedió, lo que sucedió es lo siguiente. Lo que sucedió es que Walmer Martínez, después de seis partidos, repito, apenas seis partidos como lateral izquierdo en su liga, ataca a la pelota, ataca a Rupert y lo que hace Rupert es fácilmente libera con un pase hacia Dasut. Ya vamos tardísimo. No, y Dasut tuvo en ese momento lo que en la famosa zona de peligro, de seguridad se dice, decíamos todos los jugadores de ataque. Es tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Va a ser importante que Cabalceta ya va tarde, pero no es su responsabilidad, sino que la responsabilidad es no saber cómo marcar un dos contra uno por parte de Walmer Martínez y es importante también lo que sucede del otro costado, que Valladares se desentiende de Marajo. Marajo espera en zona 14, el centro va hacia zona 14 y Marajo es quien ejecuta el gol. Ahí tú que jugás de central, vimos donde nació la jugada y siempre el equipo salvadoreño tuvo que correr ni siquiera perfilado, tuvo que correr hacia atrás, ni siquiera tuvo tiempo de plantarse como para ir a atacar la pelota, que la tenía que haber hecho cuando la pelota estaba a 60 metros en nuestro arco. No se hizo ahí y siempre no hizo recorrer para atrás. Entonces, tiene tiempo y espacio y agarró un equipo corriendo hacia atrás. Entonces, cuando uno corre hacia atrás, es muy difícil tener el objetivo de la marca, porque uno lo que va a hacer rápidamente es tratar de encontrar la línea de la pelota para que ese centro no vaya por la línea. Por eso es que el centro de Azat, que es el centro de la muerte hacia atrás, si los jugadores de segunda línea no están atentos, pasa lo que pasó, porque el jugador de segunda línea de Martinica, no importa si era el lateral, el central, el contención o quien fuera que viene de frente, tiene todo un panorama como para hasta tener el tiempo de colocar la pelota. Yo preguntas tengo, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a ver, Manuela, de acuerdo a lo planteado, en dos momentos destaca que hay un problema de comunicación. Sí. Pero yo creería que eso, digamos, podría ser relativo, ¿verdad? Ahora, porque no necesariamente tiene que haber una comunicación, sino que ejecutar la acción de acuerdo al movimiento de tu adversario y de tu compañero. Responder de manera automatizada. Exacto. Ese es mi siguiente punto, los automatismos y luego los conceptos. Tengo la primera respuesta de usted. Ok, entonces... Tres entrenamientos. Ahí le responde por qué era que, como dice Manuel, se necesita comunicación, porque el equipo no tiene un automatismo. Ahora, pero hablando de selección, para tener esa continuidad, en el sentido de que se va a tener que convocar a los mejores, no a los que estaban en el partido anterior y en el anterior, sino que a los que están en su mejor esta forma. Entonces, como entrenador, entenderé yo que no es tu responsabilidad de empezar a explicarle de la A a la Z, los conceptos básicos, sino que los jugadores deberían de tener ya una formación. Yo lo partiría en dos, contestando a su pregunta, lo partirían en dos. Las dos situaciones. Al próximo o a la respuesta. Las dos situaciones. El hecho de lo de Leo Menjibar en Elvin Alvarado, a mí se me hace que debió haber existido una comunicación. Rápido, yo salgo como Elvin Alvarado, salgo y ataco al lateral y le digo, quédate con el interior. Tal cual. Pero en el otro caso, le doy completamente la razón, profesor, porque no le compete a un entrenador de selección, porque estamos hablando de selección nacional, enseñar ese principio defensivo de un marcador de punta. Ahora bien. Sabiendo si es un lateral izquierdo. Exactamente. A eso voy. No le compete a él enseñarlo. Lo que sí le compete a él es aprobar la decisión o la asesoría de colocar a un atacante que ha sido atacante toda su vida como lateral izquierdo, sabiendo que pueden suceder esos riesgos. Que alguien que ha jugado el 99% de su carrera como delantero voy a tomar el riesgo de que por seis partidos lo voy a poner como lateral. Entonces, ahí sí debo asumir la responsabilidad de haber avalado esa asesoría. Sí, a eso de asumir responsabilidades le agrego. Muchos pueden decir de Ervin Alvarado, pero al momento yo creo que Manuel, profe, ustedes lo han vivido como jugadores, si el entrenador le dice, Manuel, ¿usted puede jugar en esa posición? Claro que lo puede hacer. Porque está representando al país. Es lo que hablábamos primero de los sueños. Y segundo, si el entrenador, en la pizarra y después en la cancha, él te enseña dos o tres movimientos y te convence de que tú lo puedes hacer, obviamente crees que lo puedes hacer. Después, o sea, eso, pueden pasar otras cosas dentro del juego porque uno no, obviamente no trata de visualizar el juego, pero hay situaciones que a veces a uno le exceden. Si me permiten, es que yo trato de deducir responsabilidades no en el sentido de decir de esta es la culpa, sino qué es lo que hace falta o dónde hay que trabajar. Porque en el primer caso, no sé si son las posiciones naturales, tanto de Leo Mengíbar y de Elvin Alvarado, si tienen la experiencia para poder, digamos, ejecutar esta fase de juego o este momento. Y luego la otra situación, tanto de Walmer Martínez como de Cabal Z, de cómo terminan ejecutando, digamos, la acción. Aquel se arriesgaba y deja el espacio libre, tocan a un costado y, bueno, queda abierta toda la banda derecha de la selección, o la izquierda en este caso. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? O sea, porque digo, ¿de quién es la responsabilidad? En el sentido de que ahora, ¿quién tiene que corregir? O sea, ¿quién deberá corregir esto? O sea, ¿cómo van a trabajar para que no vuelva a suceder esta situación de...? El riesgo se minimiza si tengo a una persona que es lateral izquierdo nato, por ejemplo. El riesgo se minimiza. No quiere decir que Walmer Martínez no lo va a aprender, pero el precio de aprenderlo con selección es muchísimo más caro. Tiene dos laterales izquierdos que, a mi juicio, podrían desempeñarse bien. Alejandro Enrique, en primer lugar para mí, por su momento y por lo que presentó contra Trinito Vago. Y, en segundo lugar, pues la grata recuperación de Jonathan Jiménez. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a hablar también de qué podemos esperar del partido ahora, si podría haber cambios también del profesor Rubén de la Barrera para este encuentro.